de la selección sub-17 de nuestro país, natural de la ciudad de Iquitos, al igual que ellas son otras. Ellas han llegado hasta el patio principal de Palacio de Gobierno y ahí está, ahí está. Lo que ocurrió y es tendencia, el ministro Morgan Quero dijo, yo también puedo jugar volei es fácil, ahí está. Muy bien. Bueno, ha tenido un resbalón, a cualquiera le pasa. Como decía acá, cualquiera se cae, lo importante es levantarse, ¿no? Claro, claro, ahí decía, ahí está. Caerse es permitido, levantarse es obligatorio, decía mi buena amiga Albina Ruiz. Incidente en Palacio, ministro de Educación, Morgan Quero, se cae jugando volei con Dina Boluarte. Un momento inesperado sorprendió a todos durante una visita de la selección peruana. El ministro de Educación, Morgan Quero, protagonizó un inesperado incidente durante una visita oficial al Palacio de Gobierno. A solo un día del inicio del Mundial de Volei Sub-17, la presidenta Dina Boluarte recibió a la selección peruana para expresarle su apoyo y desearles éxito en la competencia. En el Mundial Sub-17 de nuestro país vemos a la capitana Aliana Vázquez Guzmán, ella es natural de la ciudad de Iquitos, al igual que ella, son otras jóvenes que han llegado de diferentes lugares de nuestro país para formar parte de la selección de volei Sub-17. Hay que señalar además que el Perú está preparado para este Mundial de Volei Juvenil Sub-17, así como también para el Mundial de Atletismo Sub-17.